Hola chavales, hoy estamos en el Warzone y estamos el día 26 donde en principio anuncian la historia del próximo Call of Duty lo que pasará en el Warzone, etc. Ha entrado en un modo que se llama el único que hay, que se llama descubre tu historia y vemos que nos aparecen aquí como iconos tachados pasos hacia la libertad, unas cuatro misiones que deberíamos hacer pero que no... no sé cómo será he visto que... bueno, en el menú no te dejaban elegir otro modo, así que hay que jugar esto sí o sí no queda otro va a explotar a máximo si hayan estado las 60 van a explotar bueno, pues vamos a empezar entonces, a ver que... que sale de todo esto armisticio uuuu, ya empieza... diferente nos están tapando todo no ponía de que era el modo, si era squad, trios, duos o solo ha entrado solo vamos a ver si le hemos hecho algo a ver si se le ha leído lo que pone... ah mira obtener los códigos del mapa este es el paso uno para obtener información saqué y mata para obtener información después hacerse con la llave, descifrar el código del mapa y empuñar el arma el tema es... será este squad, será sol mira ahí hay algo me ha saltado algo ahí raro como un código cifrado, ¿no? veo que caes como si fuera en botín con tu... arma predefinida ya alguien aquí arriba vamos a ver si... siguen cayendo, ¿eh? se ve que es vidas infinitas, por lo cual pero caen a un montón vamos a ver si vemos a alguien aquí ahí esos se mueren, ¿eh? tío mira, un cadáver ¡loh! ¡loh! que bueno hay como... archivos para interrogar a alguien deben ser como los que he pillado yo madre de dios, no veo a nadie, están todos arriba vale pillamos los documentos vemos que hay alguien aquí delante se ve que hay UV todo el tiempo vale, códigos pillados hacerse con la llave que no sé si habrá que matar peña para hacerse con ella se ha desbloqueado emblema todas las armas vamos acepte con la llave está a un kilómetro vamos allá que tengo de arma secundaria con esto, vale me sale otro mensajito cifrado de estos debería coger un coche vamos a ver, ¿dónde está esto? la llave está aquí, venga que hay que abrir descifrar el código del mapa subieron la placa mientras se ha desbloqueado tarjeta de visita ascensión abrir el alijo como está ahí ahí descifrar el código saber que cojones hay que descifrar no aquí no hay nada vamos a ver vamos a ver esta casa una cajita quizá tampoco esta una caja aquí cojones me ha reventado esa caja a ver hombre donde puede ser el código tío esto es le he pillado cabrón le he pillado o sea nos queda empuñar el arma que eh localizar el arma si si pero dime dónde tío no me vas a decir dónde no sé ahí proyecto del arma coordenadas del mapa D7 D7 vale para allí vamos para allí hay un coche o algo no tengo atrás no en train station o si más o menos va a ser una locura hay un montón de casas vamos a empuñar el arma está toda la gente aprovechándose para matar cual perro tío hay que hacer la misión para desbloquear esto tío eh nos estamos acercando algo pasa ahí empuña el arma 6 minutos 50 segundos tío joder como se acabe la partida y no lo encuentre tío me voy a cagar en todo lo cagable está dicho está dicho 3D7 tío es esto tío nos queda otro en serio no voy a encontrar el puto proyecto de arma en serio ah eh joder me lo ha marcado ahora me lo ha marcado cuando queda un minuto vamos vamos que no venga nadie por el amor de dios 40 segundos 50 metros está abajo ah ah coño ahí está esto que es ascensión 7 15 uff mira el pobre pelo 7 25 6 13 6 están dando un código pero yo no lo tuve 0 nada bueno estoy grabando puedo escuchar el código eh esto que es un trailer el punto órgido de la guerra fría desertada KGB lanza un aviso estremecedor vale este es el trailer del black ops otra hay un coche o algo un coche un coche un coche no hay nada no hay nada medidas activas desmoron desestabilización crisis normalización es un proceso lento activa mesures vamos 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 400 metros el que no da arma es el protagonista del black ops ahora mismo mason o no me acuerdo ahora como se llama están cayendo de todo ahí está hablando el tío de la crisis de la guerra fría entre eeuu y rusia supongo vamos no hay un coche esto no hay nadie ha llegado un momento que me han quitado de la partida sí que hay peña tío inspirado en sucesos reales pone estos estos son bots no creo que sea peña de verdad conoce tu historia conoce la historia vamos hay que ir al ey me han roto placas la bomba de rogeria está en marcha cada uno nos acercamos más al desastre el peligro es real nos hemos metido en el estadio ahí con un montón de peña y cinemática del black ops vamos para el duty black ops cold war 1968 vamos a darle el volumen solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace 10 décadas y los 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 ¡Suscríbete! Está guay, ¿eh? Se ve guapo La campaña, por lo menos Supongo que cambiarán algo El... El War Thunder también Parece que van a Vietnam También Noviembre, 13 de noviembre Beta abierta A los que pillen la pre-order Está guay Ah, es Woods, no es Mason O bueno, no sé si le llaman Mason también Y esto es el multiplayer, ¿no? Tiene toda la pinta, vamos Worldwide Multiplayer Rebel El 9 de septiembre vemos el Multiplayer Y ya estaría Ya estaría Por nada, chavales, suscribiros, dadle a like Si os ha gustado y nos vemos en el próximo Vengadeo No 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 No